Buenas tardes, casi noches. Buenas tardes, cuando yo trabajaba en publicidad aprendí que 30 segundos es bastante tiempo y se pueden decir muchísimas cosas en esos 30 segundos. 20 minutos es una barbaridad de tiempo y se pueden decir una barbaridad de cosas también, cosa que no pienso hacer. Yo no soy bueno con el uso de la palabra, tampoco soy bueno para leer, así que me disculpo de antemano, porque sé que están cansados y es pesado a veces seguir como una lectura, pero es algo bien corto que nos va a servir a lo mejor para abrir algún tipo de discusión entre nosotros y con ustedes. Voy a evitar algunos epígrafes que había puesto porque no hay tiempo, también ideas contradictorias sobre el artista como catalizador, su uso, su práctica y sus circunstancias. ¿Qué es catalizar? ¿Quién cataliza? ¿Por qué y para qué? En arte, catalizar es sinónimo de gestionar, curar o coordinar proyectos. Es consecuencia de la evolución o de la involución natural en un artista. En Centroamérica, ¿se hace por necesidad o por moda? ¿Se gana más? ¿Se tiene mejores prestaciones? ¿Mejores honorarios? ¿Mejores hoteles? ¿Se viaja más? ¿Se liga más? ¿Es más divertido? Estas son preguntas que no puedo responder y tampoco pretendo, porque son tan ambiguas y tan inestables como todo el arte. Como todo en el arte. El arte no tiene definiciones fáciles. Quizá por eso permanentemente está importando términos de otras disciplinas. Lo que sí se puede hacer es reflexionar sobre este tema y compartir experiencias. Catalizar. Catalización. ¿Qué es ser un catalizador? Aplicando este calificativo en el plano profesional y humano. Si partimos de su origen o uso más frecuente, la química y la biología, resulta especialmente interesante enterarnos que la mayoría de procesos científicos significativos son catalizados. Lo que más llama la atención de la definición pura y dura es que el catalizador funciona proporcionando un cambio de reacción, un camino de reacción alternativo. Voy a repetir esto. El catalizador funciona proporcionando un camino de reacción alternativo. O que el catalizador acelera la velocidad de procesos que de otra manera tomarían más tiempo en realizarse o incluso quedarían estancados. Aunque visto desde la perspectiva científica, este agente es un agente externo introducido para generar cambios, visto desde la perspectiva de los procesos artísticos, sin embargo, se advierte que se trata de un agente que no solo pertenece al proceso, sino que es su centro y su razón de ser. En otras palabras, no es un tercero, sino un agente de primer orden. El artista no es una mera aceleración de procesos artísticos, sino la pulsión misma del arte. Traído al espacio del arte contemporáneo en la región centroamericana, este concepto quizá no podría ser más propicio y oportuno. Y es que en los países centroamericanos no solo se trata de acelerar procesos y hacer que estos funcionen. En muchos de los casos hay que iniciarlos, hay que crearlos. Estamos hablando, claro, de hacer que las cosas pasen, se desarrollen de la mejor forma y se proyecten. En El Salvador, como en otros países latinoamericanos, los procesos de desarrollo artístico y cultural son en extremo lentos o inexistentes. Una realidad que en los últimos 15 años se ha visto acentuada en la mayoría de las instituciones, principalmente las oficiales. Los inconvenientes son siempre los mismos, poco presupuesto e incompetencia. Hay que puntualizar que si bien las instituciones han permanecido anquilosadas durante estos 15 años o más con una parálisis espantosa que pide a gritos como mínimo una lobotomía, el arte y los artistas se las han ingeniado para seguir su curso, para seguir un curso que no los mantenga desarticulados y alejados de la dinámica y la naturaleza del arte actual. Si por catalizar se entiende entonces un cambio de velocidad, un acelerar o mejor dicho dinamizar procesos que de otra manera permanecerían estancados, proveer de caminos alternativos para que fluyan proyectos y propuestas artísticas, el término estará bien empleado. Creo, aclarando que se trata de un empleo eventual producto de las circunstancias de un medio, de un momento y de una coyuntura específica. El artista como catalizador debería ser la excepción, no la regla. Habría que puntualizar también que esta no es la función idónea del artista. No creo que el artista sea más feliz asumiendo un rol distinto al de la creación, el de gestor, el de coordinador, el de curador, el de docente, etc. Sin embargo, hay casos en el que este rol les supone un crecimiento o un desarrollo profesional. En ocasiones, como se ha insinuado antes, siempre generado por las necesidades del contexto. Insisto en que este no es el trabajo del artista y no debería ser en modo alguno su prioridad. Antes que estar en esta mesa, bueno, no hay mesa aquí, aquí hay una pequeña. Antes que estar en esta mesa hablando de este tema, preferiría estar en un espacio positivo, mostrando mi trabajo, por ejemplo. Hay un adagio que dice que el profesional que no es bueno en lo que hace, enseña. Siempre le he temido a esta aseveración, lo que me lleva a pensar que un mal artista cura, gestiona. O que un mal artista podría ser un buen curador, o un buen gestor, o un buen catalizador. Y por reflejo, un curador casi con seguridad sería un mal artista. Hace unos años, conversando con Dalia Chévez y un grupo de artistas jóvenes salvadoreños, hablábamos de la necesidad de interlocución, de la falta de acompañamiento teórico y crítico, de la importancia de la circulación de información, algo que en El Salvador se venía padeciendo de hace muchos años. Al poco tiempo, ella estaba organizando talleres y charlas sobre arte contemporáneo en el Museo de Arte de El Salvador, Marte, invitando a algunos extranjeros expertos en el tema. Luego lo continuó organizando en la Universidad Nacional, en la Escuela de Artes Plásticas, de la que ella misma había desertado. Esto último por invitación de la Asociación de Alumnos, quienes comprendían la urgente necesidad de llenar este vacío. Hace unos meses, en una entrevista, un periodista me preguntó qué era lo que consideraba bueno de la generación de artistas jóvenes en el país. Mi respuesta fue, lo bueno que tiene el arte joven del país es lo malo que es la Escuela de Artes de la Universidad Nacional. Es tan mala que ha provocado una reacción de revolución y de búsqueda en los alumnos, cansados de las evidentes deficiencias de sus docentes. Personalmente, soy muy optimista con estas generaciones más recientes de artistas en El Salvador. Otro experimento catalizador que me parece interesante de mencionar es el de Ernesto Bautista, un artista muy joven salvadoreño, que viene desarrollando proyectos colectivos de investigación y experimentación sobre los usos mediáticos y nuevas tecnologías en los procesos artísticos. Alrededor de este artista se articula un grupo de jóvenes, como antes sucedía alrededor de Dalia Chévez, en su mayoría proveniente de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Y si de encontrar otras rutas se trata, sin acompañamiento crítico y curatorial, en El Salvador hemos optado por el diálogo intergeneracional, una posibilidad que se inicia a partir de la apertura, tanto de los más jóvenes como de artistas de carrera media. De manera que es frecuente ver proyectos en los que estos artistas interactúan y colaboran de forma bastante fluida y natural, cosa que no pasaba con artistas de los años 80, por ejemplo, y que creo que no ocurre, por lo menos no con la frecuencia y la fluidez, en el resto de países de la región. A principios del 2000, algunos colectivos artísticos, como Bajo Tierra, el colectivo Adobe o el colectivo hetero, también han sido parte de este ejercicio catalizador, autogestionando proyectos, curadurías, espacios, financiación, etc. Artistas de más experiencia como Ronald Morán se han involucrado recientemente apoyando en la coordinación de la Bienal Promérica, organizando talleres de curaduría con el Grupo 060 de México o de arte relacional con el apoyo de la Casa Alegre en el Centro Cultural de España y la colaboración de Ernesto Calvo, por citar algunos ejemplos. Entre algunos artistas salvadoreños que recientemente han gestionado y coordinado proyectos de arte, podría mencionar a Mayra Barraza, de La Fábrica, a Simón Vega con los proyectos Líneas en la Memoria, los hijos de Mazinger Z y el efímero espacio de Residencias, Residents, Alexia Miranda y Rodrigo Dada con el proyecto experimental Catapulta, y de nuevo a Dalia Chévez, que junto a Javier Ramírez y Natalia Domínguez publicaron en el 2010 la revista Ordinaria, de la que ha salido solamente el primer ejemplar y el segundo se encuentra en la recámara. Otra de las experiencias que han tenido a un artista como catalizador en El Salvador es el Festival de Fotografía Esfoto, que durante ocho años ininterrumpidos ha proporcionado espacios de producción y divulgación a la fotografía contemporánea, organizando y coordinando cada año exhibiciones, talleres, conferencias, conversatorios, proyecciones y publicaciones. Para terminar, lo que quisiera destacar, luego de este breve recuento de experiencias en mi país, es esa actitud de catalizar, de buscar y de generar nuevas rutas posibles, hartos quizás de esperar que las instituciones funcionen. Cuando se está cansado de esperar que las cosas sucedan, se provocan. No hay lógica más simple que esta. No obstante, y parafraseando a Kamitzer, diría a los artistas que hay que pensarlo dos veces antes de hacer gestión y curaduría. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.